Si te preguntaba eso, de eso me odiaba, güey. Ah, mami, no te odiaba, güey. ¿Qué me odiabas, güey? Vamos a ver quién eras. Me veías con D-Sec, me veías con D-Sec, y me odiabas bien, cabrón, güey. Ah, con D-Sec, ese güey me cagaba, güey. No sé por qué me cagaba, güey, pero... Me cagaba. ¡Qué perro, puto! ¿Te dolió? ¡Te dolió! Joder, perra. ¿Te sientes bien verga o qué, perro? ¡Uy! ¡Hala! ¡Ah, mami, estoy creciendo! ¿Qué te crees, perro? Rico, rico. 5 dólares, rico. ¡Hermano, se llama NIO VERGA! 5 dólares, eh, acuérdate, mi amor. ¡Sumán! ¡Ah, mami, no debiste haber hecho eso, pendejo, eh! ¿Pero no me vas a pushar nunca o qué, pinche puto? Eh, bro, era broma. ¡La verga! ¡No, eres un cagón, güey! ¡Eres un puto cagón! No, sí quise hacer eso, sí quise hacer eso, pero yo pensé que ibas a correr, no que me ibas a... A quedarte conmigo, güey. O sea, te quería tirar. ¿Estás rojo, no? ¿O no estás rojo? ¿Te quisiste rodar hacia el lado izquierdo, eh, pendejo? Oh, mami. Eh, ese mal está muy fácil, güey. Estoy pushando, güey. ¿Cómo no va a ser fácil? Ah, sí, se escuchaste. ¿Pro? Mira, mira. Pinche güey sin huevos. ¡Ah! ¡Oh, oh! Güey, no, no puedo jugar, no puedo jugar en serio contigo ese güey, güey, porque... ¿Qué? Está saltando pa' todo el malo. Güey, ¿esa es la strut? ¿Esa es la strut? Güey, ¿tú también me saltaste? Nah, nada, no, no sabes que yo quité la música, güey, ya valiste verga, güey. O sea, no te estoy diciendo que no te va a pagar si me ganas, o sea, yo no sé si te pago, güey, pero... Te estás pasando de verga, güey. Ve, 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 papi, ve. Pero yo sí te mato, papi, pero yo sí te mato, papi. Es la diferencia. Ay, pedo, ay, pedo. Estoy calentando apenas, estoy calentando apenas, marra. Déjame, pongo, déjame, pongo fino, déjame, pongo fino, perro. Oye, pero déjame matarte una vez, ¿no? Mmm... Pa' mi videíto de YouTube. Es el primer video tuyo que va a tener mil vistas, perro. No te vas a ver qué pedo, pinche perro. ¿Qué te crees? ¿No crees que no me haces, o qué? ¿Eh? ¿Qué te dejo? Sí, 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 sí. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, güey? Me tienes hasta la verga. Fíjate, no es macho, por favor. Tremado, pero me vale verga. Ay. ¡Benedigo localizado! ¡Benedigo localizado! ¡Qué perra, güey! ¡Qué perra, güey! Ibas a saltar para atrás, pero no pensé que ibas a hacer eso, güey. ¿Qué te crees, güey? ¡Qué perra, güey! Fue muy perra eso, ¿verdad? O sea, perras eso, güey. ¿Qué te crees, güey? ¡La madre, cabrón! Es que, ¿cómo me tengo que poner en serio para jugarte, güey? Ya me acordé que eras mi doops, güey. ¡La madre! ¡Pero no hay huevos de puyernos o qué? Ya sé que no hay huevos, güey. ¡Hace huevos! Esa madre su obra, un perro. ¡Pero no hay huevos de puyernos o qué perra, no hay huevos de puyernos o qué perra, no hay huevos de puyernos o qué perrazo! Ah, ya quito la música yo, ahora sí, güey. Vale, voy a agarrar este pedo. ¡No hay huevos de puyernos o qué perrazo! ¡No hay huevos de puyernos o qué perrazo! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó, perro? ¡Qué perro, güey! ¡Chocqué, güey! ¿Te gustó, perro? ¡Ay, cabrón! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Chocqué bien, idiota, cabrón! ¡Ay, no, cabrón! ¡Qué rico! ¡Qué pinche rico! ¡Chocqué bien, cabrón, güey! ¡Qué puta hueá me doy! ¡No, que te saltes, güey! ¿Me gusta estar saltando o qué, güey? ¿Te gusta? ¡Ay, me quedé trabado, cabrón! ¡Casco, me quedé trabado! ¡Ay, me quedé trabado! ¡Casco, perra! ¡Qué trabado! ¡Ay, me quedé trabado! ¡Ay, me quedé trabado! ¡Qué! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Güey! ¡Qué es eso, güey! ¿Sabes qué es lo peor? ¡Que te pude haber volado, cabrón! ¡Qué pendejo, güey! ¡Pues no sabía qué hacer eso, güey! ¡Ay, pude ya, güey! ¡Sí sorprende esa mierda, güey! ¡Ah, suena una pinche música bien, cabrón! ¡Nada, te estás loco si crees que a mí me puedes pushar así, perrejo! ¡Apusten a mi blanco! ¡Ah, madre! ¡Qué perro! Te hubiera esperado el tiro ahí más, te vuelo, pinche asqueroso, cabrón. ¡Qué pendejo! ¿Te dejé rojo, o sea, en tu... en el segundo tiro? Mmm, tu leve, como un 60. O sea, porque te dejé 47, güey. Pero en el segundo tiro, ¿crees que te di mucho o no? Leve, leve. ¡Apusten a mi blanco! ¡A la verga, puto! ¡Uy! ¡Paco, te salto, güey! ¡Ah, ahorita la verga, güey! Tenías de todo, cabrón. ¡Has hecho mierda, güey! ¡Paco, eres mi pinche mod y me estás diciendo eso! ¡Qué pedo, güey! ¡Estás haciendo que te quite el mod, güey! ¡Te estás pasando de verga, homie! ¡Qué pedo, güey! Si tú la verdad tenías grafas, güey. ¡Estás haciendo que te quite el mod, güey! ¡Dile, Paco! ¡Dile, Paco! ¡Dile la verdad, Paco! ¡Dile, Paco! ¡Dile! ¿Poco si te sientes bien verga, perro? ¿Poco si te sientes bien verga, perro? ¿Poco si? ¡78, cabrón! ¡Y te dejé rojo, güey! ¡Qué pedo soy, cabrón! ¡La segunda que también me abrí para el lado izquierdo! ¡También, también! ¡No me ibas a hacer el reaction, güey! ¡Si te hubiera hecho eso! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, chile! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, chile! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, chile! No hay pedo, no hay pedo, ahorita te va a pedir doble nada Ya se dio por vencido, homies, GG, GG Bro, ¿por qué? ¿Escuchaste cortado? Que rico, que rico ¡Oh! Se te mataba de ese tío, te ibas a retirar del juego, eh, perro ¿Qué te crees, pendejo? ¿Qué te crees, güey? ¿Qué chingas más el nervo le anda de mí a esos pinches tiros todos pedorros? ¡Piche perro, te regalé esa ronda porque qué dije desde el principio, qué marcador? ¿Qué marcador? ¿Qué marcador? ¿Qué marcador dijiste desde el principio, perro? ¿Qué marcador dije? ¿Qué marcador dije, perro? ¿Qué marcador dije, piche perro? ¿Qué marcador dije, perro? ¿No vas a decir puyándome, a piche perro? Piche perro sin huevos ¿Seguro que no hay huevos? Piche perro sin huevos ¿Seguro? No hay huevos, no hay huevos, no creo No hay huevos, ve Ve, 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 piches huevitos Piches huevitos que tienes No, 28 güey, ve mi puto sprint Te tendrías que haber muerto de segundo güey Chinga tu madre güey Piches huevitos que tienes Chinga tu madre que te dejan 98 güey Chinga tu madre Ah, chinga tu madre No, 98 güey, 98 chinga tu puta madre De huevos chinga tu puta madre Piches huevos de rana que traes güey Ahorita yo te voy a dar Así me gusta güey, que me pushe, yo te tuve pusheado todas las rondas y te quedabas de puto güey Ah, sí, sí Ahorita me estás pusheando tú y ve 98 te cagas, es que te pushe yo, piche perro Sin huevos ¿Estás jugando por landesitas o qué? Sin huevos Sin huevos, güey Ay huevos, es el primero de los huevos de ronita que tienes, bro Ah, bro No, choque, 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 no, choque Choque, choque horrible, choque horrible Te digo, güey, te pusieras abajo, abajo Te choqué, cabrón, te choqué Vamos a ver que choqué, güey, eso, cabrón Esos huevitos de ranita, güey Ah, no tengo que puchar en todas, pincho puto A ver, te toca, pincho putito O eres bien puto, güey O casi eres bien puto Ah, sí, sí Ah, te vas a quedar en esa banca, güey Vea a stream, vea a stream A este, güey, los huevos de ranita que se carga, cabrón A stream, a esa madre stream, ven Ven, güey, ven a este jugador ¿Este jugador profesional, güey? Nah, 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 nah Nah, 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 nah Esto no me puede estar pasando a mí, güey Eso me gusta, güey Que asco, güey, que asco, que salteo Che pendejo Pendejo Nah, güey, nada, güey Solo puchando Solo puchando de stream Ustedes vieron, güey Todas las rondas que les saqué, yo lo puché, güey Todas, todas, todas Che huevos de ranita, güey Che perro Te quiero dejar 10-9 porque te diera esperanza Pero pura verga, tú Vas a dejar que me ganas, che perro Atención al objetivo Carga el arma Me la pelas Me la pelas Así que es mi decisión más, puto Así vas a correr, putita Yo no tengo la... Yo tengo todo el tiempo No hay una a arrochar, güey No hay pedo, güey Yo soy el ganador, güey Ah, por pinches huevitos de codorniz, cabrón Carga el arma Me quedaste en one-shot, pinche asqueroso Yo pensé que iba a ser 5-0, güey No hay pedo, no hay pedo No hay pedo No hay pedo Te tengo que arrasar Cheeeeee, cheee, cheee Cheeeeee, cheee, cheee Cheeee, cheee Ay pedo wey Estoy dejando las normales El stream lo sabe joe, yo no me hablo Para que te sientas verga Estas todas ramotadas Primero dejo que te sientas comodo wey No, eso se la dice homies del stream para que deje de estar diciendo que tengo huevitos de codorniz, pinche perrita Ah, chingase tu madre de huevos Ah, también te la di en la cara, te lo juro Un poco otra canción, a ver, cualquiera Ay, eso que la choqué, te tenía que haber matado solo porque gritaste como niña, me distrajiste Te lo juro que me distrajo, te lo juro que me distrajo No, nada, 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 me distrajo Me distrajo como niña Deja de perra, ahora sí, pinche perro Papi, no puedes con este movement, papi, no puedes con esta fuerza No puedes con esta fuerza ¿No te dejes rojo, pendejo? Un leve ¿Qué dijiste, ya me hizo el reaction? Pura verga, papi, pura verga Qué chingado, güey, mi pantalla pensé que te hubiera dejado más rojo Chingas a tu puta madre de huevos Sí, que soy bueno ¡No! No, no, no ya, no voyamos, no voyamos No, no, no! No, que puta, es que, es que, es que, es que, es que mierda de juego Que puta mierda de juego Que rico, que rico Que puta mierda de juego Que es que no cidade ¡Ahhh! Lars es que no Entonces, ¿me lo estás peor con mi control? Aguanta, 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 aguanta No te vayas a ir hasta arriba ¡aatensión a los objetivos! ME LAS PEZAS ¡No te fallee cabron! ¡Ahhh! Ay pedo hermano, si pierdo ahorita tambien es triple o nada Ya no me voy aqui sin ganarle a este pendejo de mierda ¿Quieres un poco? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Esta madre Falle el tiro Me gusta, me gusta que me empiezas a pushar perrazo Me gusta, me gusta Hermano de Deltips Concéntrate Recuerda Tu historia Recuerda Tu vida Recuerda tus momentos Uff que rico wey, es que soy perfecto wey Soy perfecto wey Ese puto tiro cabrón Deja de mentir Ah que rico Ah chicas a tu madre de huevos pendejo Ah 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 ih Oh, te cagaste cabrón, te cagaste güey, te cagaste, te lo juro que te cagaste Güey, eso es algo que no quiero traigar ahorita, me está dando miedo de huevos Me está dando bien puto hungry cabrones No, 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 ahorita está jugando otro nivel, me voy por vencido, si no gano este rol ya valió verga Oh, me aguantaste La típica, la típica, la típica me exigna Como no, la típica me exigna Como no, como no Ah, si me volaste de ese tiro güey, pensé que me iba a dar la mierda Oye, me puedes explicar porqué tienes un comando en mi canal que dice la edad son números, te la voy a meter No sé porqué A la verga Ah, ya no me extraigas, no me extraigas No tengo ninguna presión, maravilloso Fuego y platico como puedo Seguro, seguro que no tiene ninguna presión, perro. Tiene presión, wey, vea, 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 estoy chilling, wey, estando con un francotirador, wey, blanquito, wey, ese es el disrespect que estoy haciendo el día de hoy, perro. A la virga, wey, oye, wey, bájale a tus huevos con tus putos tiros, que pegas de cemento, cabrón. Pensé que ese pego iba a ser más difícil, siendo sincero. ¡Contacto enemigo! ¿Qué hice, wey? La verdad, la verdad, si te pasa... Quería cortar el puto Walmon, sino no me dejó, wey. No sé qué hice, wey, de huevos. Ay, peo, te regalo esa ronda, perro. Gracias, gracias, gracias. No, papi, no, papi, no, papi. Sí, papi, ¿sabes con quién estás jugando? Qué pedo, qué pedo, wey. No, te lo debería haber hecho a la primera, wey. Qué pendejo, cabrón. A la primera sí te lo hacía, cabrón. Muchos huevos y qué pendejo, eh. ¿Qué es eso? ¿Eh? Ahora, ahora, wey, tranquila, tranquila, wey. Dale suavecito, wey. Enemigo localizado. ¡Puera madre, wey! ¡Soy un chonquero de mierda! Otro video para YouTube. A la verga. Teo cinco, dale.